¿Qué te haces conmigo? Ya te lo tienes aquí, tú vienes conmigo y hace lo mismo que yo uso ahora yo le hago el trancos y me tiraron las torsuelas y me tiraron las torsuelas y me tiraron las torsuelas pero después tiraron el brazo ¿Qué haces? No me traigo todo el material No me traigo todo el material ¿Me traigo todo el material? ¿Me traigo todo el material? ¿Me traigo todo el material? ¿Cuántos andas? ¿Cinco? ¿Dinco? ¿Cuántos andas? ¿Cuántos soles? ¿Venga? ¡Venga! 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 ¡Gracias!